Dejamos un poco esta generalidad de intestino delgado y ya pasamos al colon y hablamos de uno de los temas que al igual que obstrucción intestinal es uno de los más utilizados para preguntas. Apendicitis aguda. En el caso de apendicitis aguda, recuerden que es una inflamación del apéndice secal y si a mí me dicen la etiología, la etiología principal, ¿qué cosa es? Hiperplasia de folículos linfoides. Es decir, respondiendo a esto no hay pierde. A mí me dicen, ¿cuál es la etiología más importante? Hiperplasia de folículos linfoides. Pero sería muy diferente si a mí me dijeran, ¿cuál es la etiología de la apendicitis aguda en un paciente añoso? Si me dicen un paciente de 50, 60 años, ¿cuál sería la causa más importante? Fecalitos. En niños, adolescentes, adultos jóvenes, al igual que toda la patología en general, hiperplasia de folículos linfoides. Pero si me dicen paciente anciano, ahí sí cambia la etiología, fecalitos. ¿De acuerdo? Los fecalitos también están, parásitos, los ácaris, tumores, varios que se puedan meter ahí en un contraste, también puede ser. Posterior a la inflamación hay proliferación bacteriana y se considera una urgencia quirúrgica, ya que esto progresa en el tiempo. Lo ideal es apenas hacer el diagnóstico, en el tiempo más breve ingresar y ser operados, o sea, hacer la resección, hacer la apendicectomia. Recuerden que lo que va a iniciar todo el proceso de apendicitis aguda, al igual que en una colesistitis, ¿qué cosa es? La obstrucción. Al obstruirse la luz, ya no puede entrar más secreción y lo que está dentro del apéndice ya no puede salir. Aumenta la presión intraluminal, se altera la irrigación y drenaje venoso, traslocación bacteriana, isquemia, gangrena, necrosis de la pared, perforación del apéndice secal. Aquí nuevamente están las causas que pueden llevar a apendicitis aguda y como ya hemos manifestado, la oclusión de la luz apendicular hace que dentro del apéndice se acumule moco. El moco ya no puede salir, esto genera aumento de la presión intraluminal dentro del apéndice, proliferación bacteriana y éstasis en el intestino. El aumento de la presión intraluminal genera una alteración en la irrigación y drenaje venoso del apéndice secal. Esto genera congestión e inflamación de todas las capas del apéndice, que progresivamente van a la isquemia, a la gangrena, a la necrosis, a la invasión bacteriana. Esto genera toxinas que se liberan hacia el torrente sanguíneo y esto a su vez la clínica de fiebre, taquicardia, leucocitosis propio de una infección como la que hay en apéndice disaguda. La infección de las capas del apéndice y específicamente la cerosa apendicular inflama el peritoneo parietal. ¿Y esto qué produce? Irritación peritoneal, primero en fosa ilíaca derecha, dando pues el McBurney y el Bloomberg clásico, y si es que el apéndice se perfora, el líquido sale a cavidad, los fecalitos salen a cavidad y esto puede terminar en peritonitis generalizada. La mayor presión a nivel arterial genera mayores infartos en la pared del apéndice y esto a su vez perforación, proliferación bacteriana y peritonitis generalizada. Bacteriología, se dice que en las fases congestivas, flemonosa de la penicitis aguda, hay muy poca cantidad de gérmenes y si los hay, el E. coli es el más frecuente. En cambio, en las fases complicadas o avanzadas de apendicitis, gangrenada y perforada, el germen que predomina es el bacteroides frágiles. ¿De acuerdo? Y recuerden que muchas de las preguntas que ustedes van a ver en todos los temas que tienen que ver para residentado, las preguntas tienen fundamento bibliográfico. Es decir, sea tipo caso clínico, sea pregunta de frecuencia, sea pregunta de características clínicas, diagnóstico, tratamiento, todas están en función a literatura, a guías de manejo clínico, guías de manejo quirúrgico o lo establecido en libros clásicos o típicos utilizados en cirugía. Esto tiene un fundamento bibliográfico. Y estoy seguro que más de uno acá debe haber utilizado ese libro en pregrado. Así está, una clásica de la clásica descripción. Y en el párrafo de ese libro dice, en la apendicitis aguda, gangrenada y perforada, el germen más frecuentemente hallado es el bacteroides frágiles. ¿En qué libro está? ¿De qué libro lo han sacado? Y esto se lo digo, ¿por qué? Porque quien les habla es cirujano general, es docente en universidades y tuvo la oportunidad de ir a preparar el examen, pero para subespecialistas. ¿Qué es lo que hacen? Sacan sus libros, ven el libro, ah, acá podemos sacar una pregunta. Pum, hacen la pregunta y listo. Y cada pregunta va con su hojita, página, libro del cual ha sido tomado. ¿Por qué? Por reclamos. O sea, alguien hace un reclamo, dice, no, en mi hospital me enseñaron eso, a mí me dijeron eso, van a sacarte el libro, mira, ahí está la pregunta. ¿De dónde han sacado eso? Libro de cirugía de San Marcos. Ahí está. Usted busca en el libro de cirugía general de San Marcos, en el capítulo de apendicitis, ahí van a encontrar esto. ¿Qué quiere decir? Que quien hizo la pregunta, quien formuló esa pregunta en X año, la sacó de ese libro, de esa fuente biloráfrica. La apendicitis aguda puede ser no complicada o complicada. La no complicada es la apendicitis congestiva o catarral. También la flemonosa o supurada, en la cual, en la flemonosa o supurada puede haber líquido inflamatorio. No pus, solo líquido inflamatorio. Muy diferente en la apendicitis aguda complicada, gangrenada o necrosada, que le llaman algunos, donde ya hay microperforaciones de la pared y por lo tanto puede haber líquido purulento. Es decir, mi paciente puede tener peritonitis localizada. Y obviamente, si ya está perforado, mi paciente hace líquido purulento, en mayor medida, y puede llegar hasta peritonitis generalizada. Algunas descripciones histológicas, por así decirlo, de las fases de la apendicitis. Apendicitis congestiva, edemicongestión de la cerosa. Es decir, el apéndice está de una coloración más rojiza de lo habitual. Reacción del tejido linfoide. Y esto hace de que se disminuya aún más la luz apendicular, más obstrucción y el cuadro clínico de apendicitis establecido. Apendicitis flemonosa. Ya hay un compromiso vascular. Pero el apéndice todavía tiene su coloración rojita. Úlceras pequeñas en la mucosa. Y lo característico de la apendicitis flemonosa es que en la superficie del apéndice hay fibrina. Esa fibrina es lo que uno me dice, ah, este es una apendicitis de tipo flemonosa o supurada, que le dicen algunos. Y como decía, puede haber líquido inflamatorio, pero el líquido inflamatorio que hay en una flemonosa es solo líquido inflamatorio, no pus. Apendicitis gangrenada. Aquí el apéndice ya deja de ser rosadito, ya deja de ser rojo. Ya comienza a tener una variedad de colores. Lo vas a encontrar morado, lo vas a encontrar verde, lo vas a encontrar plomo, ¿por qué? Por una marcada alteración vascular del apéndice secal. Áreas de coloración rojo-oscuro, microperforaciones, líquido purulento y algo característico que siempre veíamos en los apéndices abiertos. Porque en el apéndice abierto no comenzaba piel, celular sucutáneo, aponeurosis, peritoneo y comenzaban a ver un olor que ha pasado a estos apendicitis. Sentía un claro olor fecaloideo, más aún si es que había una gangrenada perforada y demás. En la apendicitis perforada, la perforación habitualmente está en el borde antimesentérico. La perforación puede ser variable, puede ser en la base, tercio, medio, punda. Eso es indiferente. Líquido peritoneal, purulento claramente. En algunos casos un plastrón apendicular, o en algunos otros casos un absceso apendicular, cuyas definiciones vamos a ver más adelante. El cuadro clínico va a tener más de la mitad de los casos la progresión de la fase visceral a la fase somática. Es decir, el paciente comienza con un dolor en epimesogastrio, sordo, mal localizado, mal identificado, que después de seis horas migra a fósilica derecha. En la mitad de los casos tienen esa progresión. ¿Qué debemos tener en cuenta? La fase inicial, fase visceral o fase prodrómica. ¿Qué cosa encuentro? Dolor visceral, epigástrico, difuso, continuo, persistente, anorexia, náuseas, vómitos y febrícula. Y es acá donde aparece la llamada cronología apendicular de Murphy. Pregunta, ¿qué cosa es la cronología apendicular de Murphy? Se refiere al paso de la fase visceral a la fase somática. ¿Qué caracteriza a la cronología apendicular de Murphy? Uno, migración del dolor, epigastrio, fósilica derecha, más o menos en seis horas. Segundo, náuseas, vómitos, anorexia y febrícula. Todo eso se llama cronología apendicular de Murphy. Muchos a la vez dicen, la cronología de Murphy, ¿qué cosa es? Migración del dolor. La cronología de Murphy o la migración del dolor es solo parte de ella. Migración del dolor, febrícula, náuseas, vómitos y porexia, anorexia. Y aquí está lo que decíamos y en parte se puede explicar un poco ese dolor sordo mal localizado que existe al inicio de la apendicitis aguda. Mire, el apéndice está pues aquí en fósilica derecha pegadito al ciego y aquí está inflamado, ¿cómo se ve la imagen? ¿Quién inerva a las vísceras en el abdomen? El plexo solar. Y el plexo solar tiene dos componentes, simpático y parasimpático. El parasimpático, ¿qué cosa hace? Aumenta peristaltismo y aumenta secreción de glándulas. El simpático, ¿qué hace? Lo opuesto, disminuye peristaltismo y disminuye secreción de glándulas. ¿Pero qué más debo agregar? Solo uno de ellos transporta fibras dolorosas. ¿Cuál es? El simpático. El sistema nervioso simpático, las fibras simpáticas del plexo solar son las únicas que transmiten dolor. Por lo tanto, víscera que esté necrosada, víscera que esté inflamada, siempre el dolor viaja por vía simpática. Entonces, mira, esta es la vía simpática que llega al plexo solar. Este es el plexo solar. Del plexo solar el estímulo pasa a los nervios raquidios. De los nervios raquidios llegan a la médula espinal y de la médula espinal se van hacia el cerebro, hacia el tálamo, para hacerse conscientes. ¿Qué más? De esta misma médula espinal, un grupo se fue al cerebro y el otro grupo salió por el nervio raquidio T10. ¿Y por qué T10? Porque T10 es el dermatoma que está a nivel periumbilical. Y por eso el dolor en esa zona, en los pacientes, al inicio de la apendicitis aguda. Cuando el apéndice inflamado choca con el peritoneo parietal de la fósilaca derecha, es ahí donde ya da el dolor somático localizado en ese punto. Segunda fase osomática, migración del dolor luego de 6 horas, dolor localizado en cuadrante inferior derecho, el clásico punto de McBurney, y en algunos casos puede haber hasta irradiación a genitales. Si el apéndice está localizado en fósilaca derecha, típico dolor en fósilaca derecha, si el apéndice está en posición retrocecal, muchas veces el dolor lo van a percibir en flanco o en región lumbar, una variación de la clínica, si el apéndice está en posición pélvica, quizás el paciente se queje de dolor en hipogastrio o a nivel suprapúbico. Si el apéndice está en posición retroileal, va a comprimir a los nervios abdominogenitales y el paciente puede referir dolor hacia la región genital, pensando que es una patología urogenital, pero es una apendicitis, porque está comprimiendo esos nervios. Signos y síntomas y puntos que pueden haber en el caso del paciente que tenga apendicitis aguda. Punto o signo de McBurney, del ombligo hasta la espina iliaca anterior superior derecha, la línea espina umbilical, dos tercios internos con tercio externo. ¿Qué vamos a encontrar ahí? El punto de mayor sensibilidad en la apendicitis aguda, aproximadamente está localizado ahí la base de la apendicitis. Signo de Bloomberg, dolor a la descompresión en fósileaca derecha, solo indica irritación peritoneal. ¿Puede haber Bloomberg positivo por apendicitis? Sí. ¿Por un embarazo ectópico roto? También. ¿Por un quiste ovárico a pedículo torcido? También. ¿Por un absceso tubo ovárico? Una epi? También. Es decir, el Bloomberg solo me indica irritación peritoneal en fósileaca derecha, que puede ser por apendicitis, sí, pero también por otras causas. Signo de Robsing, se comprime la fósileaca izquierda y al paciente le duele en fósileaca derecha. Signo del SOAS, paciente en decúbito lateral izquierdo, se le pide hacer la extensión del muslo derecho y esto respierta dolor. Y esto cuando el foco irritativo, cuando el apéndice está sobre el músculo SOAS. ¿Y cuándo el apéndice se pone sobre el músculo SOAS? Cuando está en posición retrocecal. Es decir, para explorar un apéndice retrocecal, la maniobra del SOAS es muy útil para ello. Signo del obturador. Al realizar la rotación interna del muslo derecho previamente flexionado, esto genera dolor. ¿Cuándo? Cuando el apéndice está metido dentro de la pelvis. Un apéndice pélvico me puede dar obturador positivo. Signo del llenado de musí. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es eso? Sin leerlo, obviamente. Primero que en la mayoría de bancos donde van a ver esa pregunta lo escriben mal. Llenado de Ruhul y una cosa así le pone. Seguro que cuando han sido internos lo han llenado en la historia clínica pero con otro nombre. No el epónimo, no el nombre propio. ¿Qué nombre le han puesto? Rebote. ¿Qué cosa es el llenado de musí o qué cosa es el rebote? Es el dolor a la descompresión pero en todo el abdomen. Y un rebote positivo, ¿qué significa? Peritonitis generalizada. Igual, igual que el Bloomberg. Un llenado de musí positivo, un rebote positivo indica peritonitis generalizada. ¿Qué puede ser por apendicitis? Sí, pero también puede ser por cualquier otra causa que perruja peritonitis. Una diverticulitis, una perforación de viscera hueca, por lo menos lo puede ser. Punto de Lanz. Espina ilíaca ántero superior derecha, espina ilíaca ántero superior izquierda. Lo divido en tres tercios. Tercio derecho, tercio medio, tercio izquierdo. La unión del tercio derecho con el tercio medio, este es el punto de Lanz. Sobre todo para pacientes con apéndice pélvico. Punto de Morris. Espina ilíaca ántero superior con ombligo. Tercio interno, tercio medio, tercio externo. La unión del tercio interno con tercio medio, este es el punto de Morris. Y mira, acá hay tres puntos. Punto de Morris, punto de Lanz, punto de McBurney. Uniendo los tres, decían, ese es el triángulo del apendicitis. Posiciones variables de ello. Luego viene el punto de Lezen, el cual está localizado dos traveses de dedo por arriba y por detrás del espina ilíaca ántero superior, es decir, en el flanco. ¿Qué tipo de apendicitis produce dolor en el flanco? Cuando está en posición retro, se calve. ¿Qué es el signo de Danfi en apendicitis? Signo de Danfi, así como suena. Danfi. Dunfi se escribe, ¿no? ¿Qué es el signo de Danfi? Y que seguro alguna vez también lo han examinado un paciente, pero lo conocían de otra manera. Paciente echadito en la camilla, tú estás para el lado derecho, le dices, señor, señora, mire para el otro lado. Tosa. Si tose y el dolor se exacerba en fósilaca derecha, eso se llama Danfi positivo, o es la maniobra de la tos. Porque recuerden algo, cuando un paciente tiene irritación peritoneal, ¿qué sucede? ¿El paciente puede moverse, puede caminar con facilidad? No, ¿por qué? Porque cuando hay irritación peritoneal y el paciente se mueve bruscamente, ¿qué pasa con el dolor? Se exacerba, se hace más intenso. Muy diferente de la obstrucción de víscero hueca, como por ejemplo un cólico renal por cálculos. Si yo veo a un paciente que viene a la emergencia por apendicitis, desde que baja del taxi, nomás tú puedes decir, mira, ahí va bajando un apéndice. ¿Por qué? Porque el paciente se baja despacito, se apoya, se inclina un poquito para la derecha, y va avanzando despacio, despacio, porque si sabe que se mueve bruscamente, va a venir dolor. Y eso es típico de irritación peritoneal. En cambio, ¿qué pasa con aquel paciente que va a la emergencia por un cólico renal? Cálculos en las vías urinarias, cálculos en el uretero. Entonces, ¿cómo está el paciente? Camina de un lado, se va para otro lado, se sienta, se para. ¿Por qué? Porque con el movimiento, el dolor lo percibe de menor intensidad. Se queda quietito y ahí le viene el dolor intenso. Es una diferencia entre un problema peritoneal versus un problema obstructivo renal, levias urinarias. Como ya mencionamos, diagnóstico clínico, dolor en todos los casos, signo de clonología de Murphy, asociado a náuseas, vómitos, hiporexia, anorexia, puede haber febrícula, puede haber estreñimiento y demás. Y aquí algunas cuestiones que a los que van a hacer cirugía, a los que han visto la parte quirúrgica ya con los cientos de pacientes que ves con apendicitis, ya se te queda de recuerdo, ¿no? Y también apuestas incluidas. ¿A qué me refiero? Primero, que un paciente que tiene apendicitis aguda, cuando se presenta en el hospital, la mayoría tiene dolor, la mayoría tiene hiporexia, anorexia. Pero agregado a ello, yo puedo encontrar pacientes con apendicitis con diarrea y puedo encontrar pacientes con apendicitis con estreñimiento, inclusive hasta con clínica de obstrucción intestinal. Y eso varía un poco de acuerdo al grado de apendicitis y a la posición de la apendicitis. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que me viene con dolor, hiporexia, anorexia, migración del dolor y hace diarrea, yo digo, este paciente puede tener apendicitis. ¿La diarrea por qué se explicaría en una apendicitis? Si hay pus alrededor del recto, en el fondo de saco recto vesical en el hombre, en el fondo de saco de Douglas en la mujer, todo lo que irrita el recto, ¿qué cosa produce? Diarrea. Y a veces ha pasado. Obviamente la diarrea tiene que aparecer después del dolor, después de la migración del dolor. Ahora, y esto en relación a una apuesta que perdí con un asistente. ¿Qué sucedió? Nos traen una interconsulta, nos dicen, abuelito con clínica de obstrucción intestinal. Paciente de 70 años, obstruido. Lo veías para el abuelito, todo el abdomen distendido, náuseas, vómitos, no flatos, no deposiciones. No cirugías abdominales, no hernias. Tú decías, ¿y ahora quién está produciendo la obstrucción en este paciente? Pero, lo que nos llamaba la atención, era que cuando le palpaban el abdomen, estaba efectivamente distendido, estaba doloroso casi todo el abdomen, pero había más resistencia en cuadrante inferior derecho. Quien cuidaba al paciente dijo que este paciente se había puesto mal en los últimos dos a tres días. Y que no había querido comer los últimos días. Entonces, a mí me dijeron, este es apendicitis. Le digo, no, paciente abuelito, paciente obstruido, no, este debe ser un cáncer. Obviamente, alguien de más experiencia me dijo, no, este es apendicitis. Primer diagnóstico, apendicitis. Segunda apendicitis, tercera apendicitis. Acuérdate de la resistencia, mire el dolor, mire el tiempo de evolución, mire la clínica del paciente. Este es una apendicitis complicada con peritonitis. Efectivamente, la parotomía exploratoria, un, abres el abdomen, lo primero que sale, pus. Y fecalitos, nadando por cádida. ¿Qué había sucedido? El apéndice se había perforado, fecalitos libres, pus por toda la cavidad peritonial. Y la pus, ¿qué cosa genera en el intestino? Hilo paralítico. Y el hilo paralítico, ¿cómo se manifiesta clínica en un paciente? Obstrucción intestinal. Por eso, muchas veces, las obstrucciones de etiología no clara que tengan este cuadro clínico, y más aún, tengan reacción peritonial en fósilaca derecha, esto puede ser una apendicitis. Y de ahí a eso te lo da el tiempo y la cantidad de pacientes que ves a lo largo de la vida. Y esto es para culminar algo en relación a esto. Y esto ya me pasó de asistente. Y esto es algo más que todo como anécdota ya del paciente. La mayoría de pacientes tienen hiporexia, anorexia, no quieren comer, están todos desganados, están con su suero, simplemente están con el dolor y ya les gustaría entrar a la sala y operarse. Estaba ya acá al frente, en el hospital, trabajando. Y hablamos de un paciente joven, 20 años con apendicitis, y obviamente le digo al residente, cuando sé el paciente en sala, me pasa la voz para entrar y operar a ese paciente. Me pasa la voz, yo bajo a sala de operaciones, me presento ahí, y lo primero que me dice el anestesiólogo con la enfermera de sala de operaciones, estamos devolviendo al paciente la emergencia. Se ha suspendido la cirugía. ¿Qué ha pasado? El paciente ha comido. Obviamente al que querían asesinar en ese momento era el residente, porque cómo se le ocurre darle comer a un paciente que se va a operar, más aún por cirugía de la paroscópica. Pero no era que el residente había tenido la culpa, milagro que no había sido la culpa de él. Obviamente uno tiene que hablar con el familiar y decirle, pues que en esas condiciones el paciente no puede operarse, por el riesgo de aspiración, porque va a anestesia general y demás. ¿Y qué había sucedido? Comer a un chico de 20 años, la mamá le había dado un caldo de gallina para que tenga fuerza para la cirugía. Obviamente retrasó todo el ingreso de sala de operaciones del paciente. No quería comer, pero lo han forzado al poder. Hemograma, desviación izquierda, leucocitosis es lo característico. Siempre tener en cuenta exámenes de orina. Recuerden que en la apendicitis puede haber alteración en el examen de orina. Puede haber una leucocituria, más aún si el apéndice está cerca de la vejiga. Pero yo me espero, pues, en un apendicitis encontrar leucocituria, pues, de 10, 15, por ahí, nada más leucocitos por campo. Ya que si encuentro, pues, 80, 100 leucocitos por campo, eso sí no es apendicitis, es infección urinaria. Grupo y factor, pruebas de coagulación típicos para toda apendicitis aguda. Muchas veces, basta con el examen físico, la anamnesis y el hemograma para tener el diagnóstico de apendicitis. Y con eso es suficiente, con eso se puede programar un paciente y llevar a sala de operaciones. Pero a veces, cuando los cuadros clínicos son un poquito más dudosos, hay que echar mano de estudios de imágenes. Y ahí, uno de los estudios de imágenes más utilizados, ecografía. Rápido, sencillo, barato y nos puede dar el diagnóstico de apendicitis aguda en un paciente. Miren la sensibilidad y especificidad, de 71 a 94 sensibilidad, hasta 98% especificidad. Sobre todo, mujeres en edad fértil, cuadros clínicos de dudoso, deudocetiología. Y qué es lo que vamos a identificar, una estructura tubular no compresible aperistáltica con un diámetro mayor a 7 milímetros. En algunos casos se puede ver el fecalito o coprolito. Se puede ver líquido perivesicular y colecciones. Y una imagen característica en los cortes transversales en un paciente con apendicitis aguda es esto. Signo de diana o signo de tiro al blanco. Es característico de un apendicitis aguda. Obviamente, sin gas, sin aire en su interior. ¿Qué pasa si la ecografía no es concluyente? Porque a veces el paciente es gordito, el paciente está distendido y el ecografista, por más que busca, no encuentra la apendicitis. Y todavía para complicarte más la vida, ¿qué te pone en el informe? Me parece ver híleo de asas intestinales en fósil acá a la derecha. Te mató con eso. Porque si te pone eso, te deja, podría ser apendicitis. ¿A qué te obliga? Tomografía. Miren, sensibilidad y especificidad de la tomografía. Y aquí hacemos una primera comparación. ¿Cuál es el estudio con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis aguda? Tomografía. Muy diferente. Así me dicen. ¿Cuál es el primer estudio de imágenes a utilizar en la valoración del paciente con cuadro compatible con apendicitis aguda? Primero es la eco y luego la tomo. ¿Por qué? ¿Cuánto es una ecografía? 60 soles, 70 soles. ¿Cuánto cuesta una tomografía abdómina pélvica con contraste? ¿Qué es lo que yo debería pedirle a un paciente? 600, 700 soles. Además acá, más radiación. Estás poniendo contraste endovenoso. Va a demorar más tiempo y le va a costar más plata al paciente. Algo que puedo obtener con la ecografía. Al repente hago la ecografía. Imagen tubular no comprensible con más de 7 milímetros de diámetro. Apendicitis te operamos, ¿no? Menos gasto, no radiación, no alergias al contraste, no problemas renales por contraste. Y con eso pudiamos operar al paciente. Si es que no obtenemos un resultado adecuado con la ecografía, recién pasamos a tomografía. ¿Qué es lo que busco? Diámetros transversos más de 6 milímetros. Pared de la apéndice secal más de 1. Realce heterogéneo del tejido circundante. Edema submucoso. Coprolito. Y siempre evidenciar signos de perforación, líquido libre, flemones, abscesos y demás. Recuerden que, como en la mayoría de las patologías médicas y quirúrgicas, existen algunos scores, algunos algoritmos. Existen varios scores para apendicitis. Ripasa, Jerusalén y demás. Pero uno de los más utilizados es el score de Alvarado. Y el score de Alvarado es un score clínico y laboratorial. ¿Por qué? Miren en qué se basa. Migración del dolor. Un punto. Anorexia y porexia. Un punto. Náuseas vómitos. Un punto. McBurney. Vale doble. Dos puntos. Bloomberg. Un punto. Fiebre. Un punto. Leucocitosis. Dos puntos. Si aparte de la leucocitosis, mi paciente tiene desviación izquierda. Un punto de IAPA. Es decir, un hemograma te da tres puntos. Total, diez. ¿Qué dice el score de Alvarado? Si hago mi score y me sale de uno a cuatro, no es apendicitis, lo mando de alta con signos de alarma. Si tiene siete a más, es apendicitis y se opera. Debe ser programado para apendicectomía. Pero si tiene entre cinco y seis puntos, ¿qué sucede? Cuadro dudoso de apendicitis. Y si es un cuadro dudoso de apendicitis, ¿qué es lo que debo hacer? Quiero solicitar estudios de imágenes. ¿Con qué empiezo? Con ecografía. Si la ecografía no es concluyente, paso a tomografía. Entonces, miren, este es el cuadrito que nosotros debemos recordar siempre. Y recuérdenlo de esta manera porque una de las preguntas que vamos a revisar más adelante te pide aplicar el Alvarado para poder contestar la alternativa correcta. Ese cuadrito también me parece sumamente interesante porque es una forma de cómo hacer el algoritmo de manejo o más que todo, de diagnóstico y manejo del paciente con un cuadro potencial de apendicitis. Le hacemos el score del Alvarado. Me sale menos de cuatro o de uno a cuatro. No es apendicitis, lo mando a su casa. Si me sale acá debería ser siete a diez, por si acaso, cámbienla acá. Acá es siete a diez. Si es de siete a diez, es un cuadro de apendicitis. Y por lo tanto, ¿qué cosa debo hacer? Manejo de apendicitis. Cirugía. El problema siempre viene acá. Acá, por si acaso, no es cuatro a ocho, sino es cinco a seis. Si es cinco a seis, es un cuadro dudoso de apendicitis. Entonces, si es cuadro dudoso de apendicitis, miramos este cuadrito. ¿Qué es lo que dice? Estudio de imágenes. ¿Con qué empiezo? Ecografía. Y mira, la ecografía me da tres posibilidades de respuesta. La primera, que el ecografista logra ver el apéndice. Pero el apéndice no tiene cambios inflamatorios. Es decir, encuentra el apéndice con aire en su interior y que mide cuatro milímetros de diámetro. Recuerden, ¿cuánto tiene que tener para hacer apendicitis? Más de siete. El ecografista dice, veo el apéndice secal, no tiene cambios inflamatorios, no tiene fecalito libre, no es apendicitis. Si el ecografista te dice eso, le doy de alta. ¿Qué pasa si el ecografista encuentra signos compatibles con apendicitis? Te dice, veo un apéndice secal con diámetro transverso de diez milímetros, fecalito en su interior, líquido libre. Signos de apendicitis. Si hay signos de apendicitis por ecografía, ¿qué hacemos? Se opera. ¿Qué pasa si el ecografista busca, busca y no encuentra el apéndice? Le da vuelta, lo mira, lo posiciona, nada. No encontró el apéndice secal. Como le decía, y todavía para colmo te dice, me parece que el intestino que está por fósil acá de leche no tiene peristalsis. Podría estar irritado, puede ser apendicitis. Te pone todavía, no se descarta apendicitis, se sugiere. Si es un cuadro dudoso de apendicitis, ¿qué es lo que dice la guía? Estudio de imágenes adicional. ¿Qué estudio de imágenes adicional le voy a pedir? Tomografía o, ¿qué es MRI? Resonancia magnética. Obviamente en nuestro medio más frecuente utilizar, ¿qué cosa es? La tomografía contrastada. Y aquí viene la pregunta, ¿qué pacientes serían tributarios y hacerle resonancia y no tomografía? Gestantes, ¿no? Porque recuerden que a una gestante no le podemos hacer tomografía, si no van a salir más congresistas, ¿no? Este, y obviamente en la gestante es vital tener un diagnóstico certero de es o no es apendicitis. Si no es apendicitis, la gestación sigue su curso y buscar otras causas de dolor abdominal. Pero si es apendicitis y no se opera, como toda apendicitis sigue su evolución, hace peritonitis generalizada, esto hace una sepsis del paciente y hace pérdida del producto. Y se pierden dos vidas inclusive, ¿no? Esto genera muchos problemas. ¿Qué más? ¿Qué otro paciente aparte de las gestantes haríamos resonancia y no tomografía? Recuerden que la tomografía es con contraste. ¿Qué pasa si el paciente te viene con el rótulo alérgico al yodo? Si es alérgico al contraste, usaré resonancia. ¿Qué pasa si el paciente tiene, por ahí ya lo dijeron, enfermedad renal? Igual, si el paciente tiene queratina elevada, defunde una enfermedad renal crónica, que si tú le das contraste le termina fundiendo el riñón, igual mejor resonancia y no tomografía. Hecha la resonancia o tomografía, según sea el caso, vuelvo a tener tres posibilidades de respuesta. Estos estudios me dicen apéndice de características normales sin signos inflamatorios, alta del paciente. Tomografía, resonancia, diagnóstico de apendicitis, se opera. ¿Y qué pasa si por ahí se emocionó el interno, hizo la orden, pero no puso con contraste la tomografía? Ven ustedes la tomografía y ven la grasa, el ciego, el hilo y el apéndice, todo como una mancha de un mismo color. Sin contraste, aparte de asesinar al interno, que es lo que va a suceder, estudio inconcluso. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿no? Ustedes no se han visto esos memes que dicen expectativa versus realidad. En el mundo ideal, desde que llegó el paciente y le hiciste su escor de alvarado, desde hacerle la ecografía hasta tener el resultado de la tomografía de resonancia, mundo ideal, ¿cuánto debió haber pasado en tiempo en el hospital? No, una hora no tanto, muy poquito. Por lo menos le ponemos unas cuatro a seis horas, ¿no? Es el mundo ideal. Ahora, en el mundo real, ya pasó todo el turno, ¿no? Y se lo dejaron para el turno siguiente. ¿Qué sucede? Ya deben haber pasado mínimo unas ocho horas. Por lo tanto, si el paciente en el primer alvarado, de repente no tenía McBurney, no tenía leucocitosis, o no tenía un Bloomberg característico, ocho horas después, yo le vuelvo a hacer un escor de alvarado, es decir, lo vuelvo a examinar al paciente, y le vuelvo a pedir otro hemograma, voy a volver a tener tres puntajes. Menos de cuatro, alta. Si en ocho horas no se modificó y me salió menos de cuatro, alta. Si me salió siete a más, se opera. Si me salió cinco o seis, nuevamente cuadro de dos. Tú dices, pero ya le hice ecografía, ya le hice tomografía, ya le pedí hemograma y me sigue saliendo cuadro de dos apendicitis. ¿Ahora qué hago? La paroscopía diagnóstica. Es decir, el paciente se termina operando. Ese es el último recurso, pero por vía laparoscópica. Metes la cámara, por vía laparoscópica, y lo primero, vamos a fósile de acá a la derecha, te metes, ves el apéndice, uy, si era apendicitis. Y ya que estás por la paroscopía, haces la apendicectomía laparoscópica. Más inocuo para el paciente, menos problemas y demás. ¿Qué pasa si metes y el apéndice totalmente delgadito y rojito, pero rojito de vergüenza, porque ya no había ninguna patología ahí? Es decir, un apéndice SAS. ¿Saben qué es el SAS? No es el SAS del chavo, por si acaso. Es sin alteraciones significativas. ¿Qué hacemos con ese apéndice? Igual sale. Se dobló el residente, porque va a ser el apéndice más fácil que va a sacar. Pero, ¿qué más debo hacer? Ya saqué el apéndice, ¿qué más hago? Agarro la válvula hilocecal y reviso un metro de hílion. ¿Buscando qué cosa? Divertículo mecle. ¿Qué pasa si es mujer? ¿Qué más debo ver? Con la cámara me voy a la pelvis para ver úteros y anexos. De repente hay una epi, un quiste ovárico, un folículo roto, y eso puede ser la causa del dolor, porque algo le estaba provocando el dolor al paciente. Y ya que estás en sala, pues mira la cámara, mira la vesícula, todo. Juegas un rato con la cámara ahí haciendo la paroscopía. Entonces, miren, ese es el algoritmo que más o menos debería manejar hasta no tener un diagnóstico y terminamos en la paroscopía. Otras causas de como diagnóstico diferencial que pudieran simular un cuadro de abdomen agudo como apendicitis, adenitis mesentérica, recuerden que para que sea adenitis mesentérica, el paciente tiene que tener un cuadro respiratorio previo al dolor abdominal y que en el hemograma haya linfocitosis. Divertículo de Meckel, claro, en pacientes pediátricos, intususcepciones, pancreatitis, colegititis y demás. Siempre tener en cuenta la patología urinaria como parte del diagnóstico diferencial. También en mujeres en edad fértil, la parte ginecológica debe ser valorada. Inclusive hasta con test de embarazo, si es que la paciente no se acuerda su fecha de última regla o tiene dudas de ello, obviamente hacer el test de embarazo. ¿Se puede complicar un apéndice? Sí, se perfora y hace peritonitis. Puede hacer plastrones, puede hacer peliflevitis portal, puede hacer obstrucciones intestinales. Obstrucciones intestinales cuando hay peritonitis. El hilo, el paciente aparentemente llega como un cuadro de obstrucción intestinal de etiología no clara. Recuerden que de todas ellas la complicación más grave siempre es la peritonitis generalizada secundaria perforación. ¿Y esto por qué? El peritoneo tiene una capacidad muy importante dentro del abdomen. ¿Cuál es? Absorbe todos los líquidos que hay en el abdomen. Absorbe desde el líquido peritoneal normal hasta la pus. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente con apendicitis aguda, con peritonitis generalizada, todos esos bichitos se están pasando al torrente sanguíneo y le están causando septicemia. Por eso es que el paciente hace fiebre, hace leucocitosis. Y por eso mismo el paciente debe recibir tratamiento antibiótico endovenoso por lo menos días después de la cirugía. Si es un paciente joven, quizás responda rápido, se recupere rápido el proceso infeccioso, pero si es un abuelito con muchas comorbilidades, hay ahí los problemas que pueden suceder. Tratamiento. Si el paciente está con diagnóstico de apendicitis, hay que operarlo. Si es apendicitis no complicada, congestiva flemonosa mucho más fácil, rápidamente se programa, se lleva a sala para hacer una apendicectomía. El detalle viene cuando hay una apendicitis aguda complicada. Si yo lo examino y digo, pucha, esta es una peritonitis generalizada. Si ya desde el preoperatorio yo sé que es una peritonitis generalizada, está rebote, abdomen, entabla, yo debo hacer antes de la cirugía, hidratar, compensar al paciente, corregir cualquier trastorno hidroelectrolítico que haya, iniciar antibiótico terapia, porque ya todos los gérmenes ya no solo están en cavidad, sino están circulando por el torrente sanguíneo, sonda nasogástrica, sonda folia. Sonda nasogástrica, ¿por qué? La peritonitis generalizada, ¿qué cosa produce? Hileo. Y si yo no le pongo sonda nasogástrica, el anestesiólogo cuando le ponga el tubo endotraqueal, ¿qué va a pasar? Todo se le va a ir a la vía aérea y el paciente se va a morir de neumonía aspirativa y no de apendicitis. ¿Y qué más? Sonda folia, porque este paciente vamos a tener que medir el flujo urinario. Y la mejor forma de cuantificarlo es medir el flujo urinario por hora. Y de esa manera valoramos nuestra hidratación y también signos de sepsis que pudieran estar ocurriendo. Una vez que hacemos esto, en el menor tiempo posible, obviamente, el paciente ya pasa más estable, más compensado, a una apendicectomía. La apendicectomía puede ser abierta a la paroscópica. Y miren, todas las variedades de incisiones, ¿no? La clásica más utilizada en nuestro medio, ¿cuál es? Rocky Davis. ¿Sí? Transversa o Rocky Davis. ¿Qué otras alternativas? Oblicua o McBurnie. ¿Qué otra alternativa? Para mediana derecha infrombilical. ¿Cómo se llama esa incisión? Incisión de Yalaguerro. Es el nombre propio de esa incisión. Que actualmente no se utiliza mucho. Pero hay la última que nos queda, mediana infrombilical. A veces cuando sospechan, ya que es una peritonitis generalizada, prefieren hacerle una mediana porque esa la pueden abrir para arriba y ya pueden hacer el lavado de cavidad mucho más amplio, ¿no? Porque cuando hacen una Rocky Davis y empiezan chiquitito, terminan haciendo una Rocky Davis del espina ilíaca hasta la línea media, ¿no? Una incisión transversa. Ahí, pues, si el cirujano, la cirujana es mano chica, guante 6 y medio, incisión pequeñita, puede lavar todo el abdomen. Pero si es guante 7 y medio, 8, ya fue. Tremenda incisión le va a quedar al paciente. Por eso a veces, para no complicarse, hacen una mediana y se evitan los problemas. La otra alternativa, cirugía laparoscópica. Un trócar en el ombligo, por donde va la cámara y también por donde sale el apéndice. Otro en fósil de aquí izquierda y otro en nivel suprapúbico. Son tres únicos trócares. Y por vía laparoscópica, no solo se pueden operar las no complicadas, sino también las complicadas. Una peritonitis generalizada se puede operar por cirugía laparoscópica tranquilamente. Obviamente, para hacer cirugía laparoscópica, tal y como ya le hemos mencionado, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Si está inestable, va a cirugía abierta desde el inicio. Ah, y acá, no salió este cuadrito, debió haber salido el cuadrito ahí. Tenemos que hacer una comparación. ¿Cuál de los dos tiene incisión más grande? Obviamente la abierta. ¿Cuál de los dos tiene mayor dolor posoperatorio? Abierta. ¿Menor laparoscópica? ¿Cuál de los dos demora más? ¿Tiempo operatorio más largo? A ver, ¿qué dicen por ahí? La mayoría respondió primero abierta y ahora cambian su respuesta a la laparoscópica. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál de las dos cirugías demora más? Recuerden que el tiempo operatorio, ¿cuándo comienza? El tiempo operatorio inicia cuando el anestesiólogo recibe al paciente en sala de operaciones. Lo recibe, lo lleva a la mesa de operaciones, inicia la anestesia, raquídea, epidural o general, se da el acto quirúrgico, termina el acto quirúrgico y el paciente pasa a recuperación. El tiempo operatorio comienza cuando el paciente ingresa a la sala de operaciones y termina cuando es llevado a recuperación. Ese es todo el tiempo operatorio, no solo el tiempo de la cirugía del corte. Si hablamos de una cirugía abierta, van con anestesia, raquídea, epidural. ¿Qué quiere decir? Lo reciben al paciente, lo llevan a sala de operaciones, lo sientan y ahí nomás punción lumbar y tu agujita. Si le ponen epidural, demora 15 minutos en hacer efecto. Si le ponen raquídea, el efecto es inmediato. Lo echan al paciente, lo lavan, inician la cirugía, 30, 40 minutos, cierran al paciente y como está despierto, lo pueden pasar fácilmente a la camilla, no necesita ventilarse ni nada por el estilo porque está completamente despierto, pasa a recuperación. Ese proceso, ¿cuánto le ha demorado? Una hora y media, por lo menos, ¿no? Desde que entró hasta que fue a recuperación. Anestesia general. ¿Cómo es? Reciben al paciente. Lo llevan a la mesa de operaciones. Para hacer anestesia general, ¿qué es lo que tienen que hacer? Relajarlo, sedarlo y después de sedarlo, recién intubar al paciente. Y no es que eso se dé en segundos, ¿sabes? Lo relajan, lo ventilan, lo sedan, intubado. Y ahí se han llevado 20 a 25 minutos. Posición del paciente, colocación de la torre, instalar el CO2, que opere el residente, ¿sabes? Todo ese proceso, mira, ahí ya se fueron una hora y media más. Para que el paciente salga de anestesia general, tienen que extubarlo. Y para extubarlo, el paciente tiene que ventilar espontáneamente. Algunos ventilan al toque, y otros que se demoran. Y mientras no ventila espontáneamente, no le pueden quitar el tubo endotraquial. ¿Qué quiere decir? Que en una cirugía laparoscópica se van dos horas a más desde que llegó a sala hasta que se fue a recuperación. Por eso, en cirugía laparoscópica, más tiempo operatorio. ¿Cuál de los dos es más caro? La laparoscópica. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la apendicectomía abierta? Infección de sitio operatorio. ¿Cuál sería una complicación asociada a la cirugía laparoscópica de apendicitis aguda? Absesos residuales. Colecciones o absesos residuales. Y en sí, ¿cuál es el principal beneficio de la cirugía laparoscópica sobre cirugía abierta? Menor dolor posoperatorio. Y por si acaso, esa pregunta no solo va enfocada a la apéndice, sino va enfocada a la cirugía laparoscópica sobreabierta. También me dicen, ¿cuál es el principal beneficio de una colelap sobre una colesistectomía abierta? Menor dolor posoperatorio. De una hernioplastía laparoscópica versus una abierta, igualito, la respuesta es la misma. Menor dolor posoperatorio. Esa es una característica intrínseca o propia de la cirugía laparoscópica sobre la abierta. Obviamente la abierta. Más aún si el proceso inflamatorio fue mayor. Claro. La apendicectomía, aquí la tenemos. La primera es la llamada fase vascular. ¿En qué consiste? Yo voy a identificar el meso apendicular, lo voy a clampar y posterior a ello lo voy a ligar. Es una cirugía abierta. Pero si estamos en cirugía laparoscópica, utilizamos los dispositivos de energía, simplemente agarramos el meso y lo achicharramos al meso. Electrocoagulación del meso, arteria completamente carbonizada. Una vez que ya se hizo el control del meso apendicular, porque ahí está la arteria, siempre en el borde libre, pasamos a la fase digestiva. Y la fase digestiva tiene varios puntos, varios ítems. El primero es la coprostasia. ¿Qué cosa es la coprostasia? Con una pinza hemostática o kelly, yo voy desde la base y voy ordeñando el contenido hacia la punta. Ya que si por aquí hay un fecalito, yo lo estoy arrastrando hacia arriba para que en el momento que yo corte el apéndice no me vaya a encontrar el fecalito ahí, no me vaya a contaminar la herida y toda la cabeza. Luego de ello, viene la ligadura. Una vez la coprostasia, clampamos con la pinza hemostática y se liga el apéndice en la unión ciego y apéndice secal, y base apendicular. Luego de esto, se corta el apéndice y queda un muñoncito. Y aquí, hacemos alguna diferencia que está en este gráfico y a lo que se hace en nuestra realidad. En nuestro país, sea abierta, sea la paroscópica, la técnica quirúrgica para operar una apendicitis aguda se llama apendicectomía a muñón libre. ¿Qué significa? Yo hago la coprostasia, hago el clampaje, hago la ligadura, hago la sección del apéndice y hago la mucosectomía. Y aquí acabó la cirugía. Voy a dejar el muñoncito así, expuesto a cavidad. Eso se llama apendicectomía a muñón libre. Técnica quirúrgica utilizada en abierta, la paroscópica, Lima, provincia, salud, fuerzas armadas, minza, todo lo que quieran. Es la técnica estandarizada y hecha en nuestro medio. Pero si ustedes ven acá esta figura, que es del Saviston, el libro americano, ellos hacen todo eso, pero aparte de yapa, le hacen una jareta o un punto en Z. ¿Para qué? Para que el muñón apendicular quede invaginado en la pared. En Estados Unidos, Europa, ellos lo hacen de rutina. Lo hacen a todos sus pacientes. En nuestro país lo hacemos en casos seleccionados. ¿Cuáles son esos casos seleccionados? Base apendicular perforada, necrosada, friable. Es decir, cuando la base apendicular está comprometida, justo el paciente tuvo una suerte y se perforó en la base. Tú ves la base y está todo necrosado. O tú haces la ligadura y tú ves la base totalmente friable. Tú dices, esta base se va a abrir. Entonces, si yo tengo una base apendicular comprometida, ¿qué es lo que debo hacer? Jareta o punto en Z invaginante. Esa es la indicación de hacerlo en nuestra realidad. En otros casos seleccionados. En otras realidades, como la que vean acá en la foto, ellos lo hacen de rutina a toititos sus pacientes. Algunas condiciones específicas. Si el apéndice no está complicado, hago cirugía abierta, cirugía laparoscópica. Si es cirugía abierta, apendicectomía muñón libre y hago cierre primario de la herida. ¿Recuerdan los cierres? De primera intención, segunda intención. Apéndice no complicado, cirugía abierta, cierre primario. Si lo hago por cirugía laparoscópica, igualito, apendicectomía muñón libre, cierre primario. Ahí no hay mayores problemas. El detalle viene cuando ya tenemos fases complicadas de la apendicitis. Imagínate que tenemos a un paciente con una apendicitis aguda con peritonitis localizada. ¿Qué cosa voy a hacer? Uno, apendicectomía muñón libre. Voy a aspirar y lavar un poquito la fósilaca derecha y sacar la pus. Pero como es apendicitis con peritonitis localizada, la pus se puede ubicar en el fondo de saco de dudas. Para evitar los abscesos y las colecciones residuales posoperatorias, toda peritonitis localizada, debo dejarle un dren. Dren laminar, dren penros, para evitar que se forme el acceso y si por ahí se formó algo de pus, el dren se encarga de sacarlo. El detalle viene con el cierre. Y mira, acá yo he puesto cierre diferido versus primario de herida operatoria según criterio cirujano. Y aquí les pongo un ejemplo que igualito me hace acordar la residencia. Obviamente cuando uno está de R3 ya es el que maneja todo y decide quién se opera, quién opera, quién no opera, qué paciente quiero entrar y demás. Último día de rotación del grupo de internos. Pregunta, ¿qué es lo que quiere haber hecho un interno mínimo después de pasar por cirugía? Quiere haber operado un apéndice, ¿no? Entonces, el último día de rotación es un interno, quiero mi apéndice. Empieza la guardia, quiero mi apéndice. No había ningún apéndice. Comienza a pasar las horas y aparece uno, ¿no? Efectivamente. Lo prepara, al toque le consigue las medicinas, le presenta la orden a Sala y dice ya está, quiero mi apéndice. Lo lleva a Sala, tanta emoción, un solo corte desde piel a peritoneo. Y le hizo un pequeño huequito al peritoneo. Y este paciente tenía peritonitis localizada. Obviamente, si abrió el peritoneo, ¿qué es lo que automáticamente salió? A presión salió la pus. ¿Y qué pasó con la herida operatoria? Se contaminó totalmente. ¿No? Aparte de asesinar al interno, ¿qué más se hizo en ese momento? Si yo tengo una clara evidencia de que la herida operatoria se ha contaminado, ya sea con pus, ya sea con la pieza operatoria, ya sea con fecalitos, esa herida yo debo ofrecerle cierre primario diferido. ¿Qué quiere decir? Yo cierro peritoneo, cierro aponeurosis, pero la piel y la grasa la dejo abierta. ¿Para qué? Para en el postoperatorio lavarla tres o cuatro días y el quinto día le pongo anestesia y cierro con afronte de piel. Es decir, cierre por tercera intención. ¿Qué se hubiera hecho con ese paciente para evitarse toda esta morbilidad? Uno, abrirlo por planos y en el momento de llegar a peritoneo, pinza de un lado, pinza del otro lado, cargar el peritoneo, abrirlo y si veíamos pus, meter el aspirador, meter la gasa y evitar que esto contamine la herida. Una vez que hicimos esto, poner gasas en un borde, gasas en el otro borde y hacer la manipulación cubriendo los bordes de la herida operatoria. Si se hubiera hecho eso, aún así hubiera peritonitis, a esa herida yo le hubiera podido ofrecer cierre primario. Por eso acá se pone así, diferido primario según criterio. Si no hubo contaminación de la herida, le ofrezco cierre primario. Pero si hubo contaminación de herida, mejor ofrécele cierre diferido. Pero siempre dren. ¿Qué pasa si este mismo paciente yo lo operaba por la paroscopía? Recuerden que en la paroscopía todas las heridas están protegidas por los trocares. Por lo tanto, todos los germes, toda la secreción pasa por dentro del trocar y no toma contacto con la pared del paciente. Quiere decir que las heridas no se contaminan. Apendicectomía, moñón libre. Como estoy con la cámara, puedo lavar el fondo de saco de dulia sin mayor problema y aquí dejarle o no dren ya depende del cirujano. Si se está totalmente limpio, no le dejan dren. Si ha habido lecho cruento, ha habido mucho fecalito, de repente, pum, le ponen su rena. Apendicitis aguda con peritonitis generalizada. Puse en todo el abdomen. Si este paciente fuera operado por cirugía abierta, ¿qué se hace? Apendicectomía, moñón libre. Voy a lavar la cavidad peritoneal y la voy a lavar con la cantidad de suero que sea necesario. 6, 8, 10, 12, 15 litros, lo que sea necesario. Como decían los cirujanos antiguos, tienes que lavar la cavidad peritoneal hasta que el agua te dé ganas de tomártela. O sea, te enclarita el agua para poder hacerlo. Acá, como la herida operatoria estuvo expuesta durante toda la cirugía a la secreción purulenta, aquí es obligatorio hacer cierre diferido. Solo se cierra peritoneo y aponeurosis, piel y celulose cutáneo se deja abierto para lavado y sutura posterior. Dejar dren también criterio del cirujano. ¿Se puede hacer esto por cirugía laparoscópica? Totalmente cierto. Se saca el apéndice, se lava la cavidad por la laparoscopía. Y se deja dren también de acuerdo al criterio del cirujano. En cirugía laparoscópica, perdón, en apendicitis, en peritonitis generalizada, el uso o no de dren depende bastante qué tan bien se ha lavado la cavidad. Si la cavidad peritoneal ha sido bien lavada y no hay lechos cruentos, no hay pecalitos libres, yo lo puedo dejar sin dren sin mayores problemas. No, claro. Apendicitis a muñón libre es lo habitual. Pero, ¿qué pasaría si te dicen ahí justo se perforó en la base? Ahí le agregamos la jareta. Si la perforación está en la punta, si la perforación está en tercio medio, no hay problema porque yo libo en la base y la perforación se va con la pieza. Pero el detalle de hacer jareta es siempre y cuando la perforación está en la base. Complicaciones de la apendicitis inmediatas, hemorragia, no hizo un buen control del meso, reoperación del paciente. De licencia del muñón apendicular no ligaron bien el meso o de repente ligaron una base que estaba media debilucha, estaba media friable y se abrió. Peritonitis, reoperación del paciente. Atelectasis como problemas respiratorios. Complicaciones inmediatas, cuarto o quinto día, infección de herida operatoria, sobre todo en cirugía abierta, abscesos de pared, abscesos residuales, fístulas, estercoráceas a partir del séptimo día o complicaciones tardías, las obstrucciones y las eventraciones. Recuerden que en base al diagnóstico precoz que se debe hacer en este grupo de pacientes, uno puede predecir el pronóstico de los mismos. Un diagnóstico precoz, una cirugía rápida con apendicitis no complicadas nos asegura un buen resultado en el paciente. factores que influyen en la mortalidad del mismo, la edad del paciente mientras si tenemos a pacientes en los extremos de la vida, pacientes pediátricos o pacientes sañosos, muchas comorbilidades pueden llevar a una alta grada de mortalidad. si está perforado en el momento en el momento de que hacemos la cirugía también más posibilidad de sepsis, si hay peritonitis también más posibilidad de sepsis y que esto puede incrementar la tasa de mortalidad en este grupo de pacientes. Miramos aquí algunas preguntas de apendicitis que están variadas por decirlo. Dice, ¿cuál es el manejo más conveniente de herida operatoria en apendicitis por peritonitis generalizada? Y ahora acá está claramente enfocado a la cirugía abierta. En pocas palabras, me están preguntando qué tipo de cierre le voy a ofrecer a la pared de este paciente. ¿Qué hacemos? ¿Herida cerrada? ¿Primera intención? No. ¿Cerrada con dren laminar? Si fuera cerrada con dren laminar fuera, ¿sí? Era peritonitis localizada. ¿Semiabierta o cerrada? Esto no existe. ¿Cerrada con infiltración de antibióticos? Tampoco. ¿Abierta con cierre de ferido o cierre por tercera intención sería lo más adecuado? El dolor periumbilical o epigástrico al inicio de una apendicitis ¿por qué se debe? Dice, hiliosecundario. ¿Este hiliosecundario qué significa? Peritonitis generalizada. Y recuerden que la peritonitis generalizada aparece tres o al tercer o cuarto día de evolución de apendicitis. No es algo inicial como me están preguntando ahí arriba. El hiliosecundario ya es parte de la evolución o de las complicaciones tardías de la apendicitis. Irritación del peritoneo parietal falso. Esto es irritación del peritoneo visceral. Estímulo del sistema parasimpático. ¿El parasimpático transmite dolor? No. El simpático sí lo hace. La distensión abdominal ¿qué significa? Hiliosecundario significa peritonitis generalizada. Esto es fase tardía de la apendicitis. Una de las principales características de la apendicectomía laparoscópica o la principal característica de la apendicectomía laparoscópica sobre la abierta. ¿Menos tiempo operatorio? Falso. ¿Menos costo de la operación? Menos aún. No es beneficioso en pacientes obesos. Falso. Más bien, si es obeso, mejor hacerle por la paroscopía que cirugía abierta, ya que de esa manera las heridas operatorias no se van a complicar de mayor medida. El menor dolor postoperatorio siempre va a ser la respuesta si me comparan una cirugía laparoscópica versus abierta. Siempre va a ser esa la respuesta. dice, ¿cuál es la conducta quirúrgica más recomendable a seguir en un paciente con apendicitis aguda con compromiso de base apendicular? Aquí ya la pregunta es totalmente dirigida. Le está diciendo ¿qué haces con esa base? Jareta, punto en Z, jareta invaginante esa es la respuesta. Dice, colostomía, mucha morbilidad para el paciente. Le hago un muñón libre, más bien, si lo dejo con muñón libre esta se me va a complicar. Le hago hemicolectomía, mucha cirugía para muñoncito que lo puedes sustituir, le puedes poner punto. Drenaje laminar, igualito se va a fistulizar si no le hace la jareta. ¿Cuál es la bacteria que se encuentra con mayor frecuencia en la apendicitis perforada? Bacteroides frágiles. En los pacientes ancianos que presentan cuadro de apendicitis aguda, ¿cuál de las siguientes alternativas se presenta con mayor frecuencia? ¿Todos tienen leucocitosis con deviación izquierda? No, pueden tener de morama normal. ¿Sufren menor porcentaje de perforaciones? Falso. ¿Cuál es la etiología más importante de la apendicitis en el anciano? Fecalito. El fecalito presiona la pared la horada y lo perfora con mayor frecuencia. Dice, la cirugía laparoscópica no es beneficiosa. Falso, la cirugía laparoscópica siempre es beneficiosa, así sea anciano. Manifiestan signos y síntomas típicos. Es decir, todos los abuelitos tienen migración del dolor, tienen McBurnett, tienen Bloomberg, tienen Robson, obturador, dan fitosis, tienen eso. No. Por eso, muchas veces los cuadros clínicos no son típicos, no tienen un cuadro clínico muy florido y también por ahí dicen, pues si es que el abuelito está en estas casas de reposo, están bajo cuidadores, dicen, no, el abuelito está haciendo su maña. Quiere llamar la atención, quiere llamar la atención, una peritónica generalizada tenía dentro de la ploma. Mayor incidencia de complicaciones siempre es lo que va a tener. Varón de 25 años acude a emergencia por dolor desde hace 12 horas, en mesogastro de tipo cólico e irradiado a fosileca derecho. Temperatura axilar 40 grados, 160 de presión, frecuencia en 100, abdomen McBurnish positivo, Bloomberg positivo, ruidos cirujeros disminuidos, leucocitosis en el hemograma con desviación izquierda de 10%, tacto rectal doloroso y nos dicen cuál es el diagnóstico más probable. A ver, aplíquenle el alvarado. ¿Cuánto le sale con el score del alvarado? Porque uno dice, ve McBurnish, Bloomberg, dice, toque apendicitis. Pero hay que hacer un poco de ejercicio y aplicar el alvarado. Dice, migración del dolor, un punto. ¿Habla de hiporexia, anorexia? No. ¿Habla de náuseas, vómitos? Tampoco. ¿Habla de fiebre? Sí, ahí va, un punto más. Luego, ¿habla de McBurnish, doble puntaje? Cuatro. ¿Habla de Bloomberg? Sí, un punto. Cinco. ¿Habla de leucocitosis? Dos. Ya van siete. ¿Habla de desviación izquierda? Sí, con ese van ocho. Recuerden, ¿cuánto puntaje tenía que tener para hacer apendicitis para ser quirúrgico? De siete a más. Con un alvarado prácticamente salvo. ¿Qué cosa es? Apendicitis aguda. Para hacer adenitis mesentérica, ¿qué tenía que tener como antecedente? Una infección respiratoria previa, un examen orofaringeopatológico y linfocitosis en el hemograma. Diverticulitis. ¿Podría ser diverticulitis este cuadro? Raro, ¿no? La apendicitis es en la fósileaca derecha, diverticulitis es en la vereda del frente, ¿no? Totalmente fuera de lugar. Y otro que la diverticulitis, 40, 50, 60 años, es el grupo etario más frecuente, no 25 años, ¿no? Y otra cosa más, la litiasis renal. Recuerden, paciente que tenga apendicitis aguda es un paciente que está tranquilito, echadito y no quiere moverse, porque si se mueve le va a doler. En cambio, un paciente con problema renal más bien va a estar moviéndose de un lugar a otro para tratar de inhibir el dolor. ¿Y qué es? Lo importante tiene el tacto rectal, que ahí lo han mencionado. ¿Por qué es importante el tacto rectal? Porque pudiera haber pus en la fosa pélvica, en el fondo saco de dulas. Si hay pus en esa zona y yo hago tacto rectal, voy a tocar una zona muy inflamada y eso también puede despertar el dolor. Mujer de 26 años presenta de hace 24 horas dolor en epigastro que se irradia a fosilaca derecha en 3 horas. Acompañado de náuseas sin vómitos. Al examen, presión 160, pulso en 100, temperatura 38.5, abdomen doloroso en fosilaca derecha, macburne positivo, hemograma normal. Y acá nos dicen nuevamente aplica al varado. A ver, ¿cuánto tiene? Migración del dolor, un punto. Náuseas, un punto. No tiene anorexia ni hiporexia. Tiene fiebre y tiene macburne. Hablan de bloomer, no tiene. Hemograma, normal. Entonces, ¿cuántos puntos? 5. De 1 a 4, ¿qué cosa era? Alta. De 7 a 10, cirugía. Si era 5 o 6, cuadro dudoso. Por lo tanto, si es cuadro dudoso, ¿qué amerita? Estudio de imágenes. ¿Cuál es el estudio de imágenes inicial? Y después de la ecografía, si no hay, ¿cuál sería la respuesta? Tomo. No es hilito, si sacan el algoritmo, solito sale. Si acá dijera eco,